Las Fuerzas Armadas de México ya están listas para el tradicional desfile militar de las celebraciones de la independencia del país, pero esta vez, para evitar la propagación del nuevo coronavirus, ser en formato reducido y sin las habituales multitudes que se suelen congregar en la plaza central de El Zócalo. El desfile está programado para este miércoles. La intención de este desfile es dar a conocer a la población los trabajos que han hecho las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, ahora con la contingencia sanitaria que estamos pasando. Aunque la Fuerza Aérea de México ha tenido mujeres pilotos en sus filas desde 2007, esta será la primera vez que una tripulación de mujeres volará en el desfile militar en las celebraciones por la independencia. La aviadora Miriam Martínez, piloto de una tripulación de aviones compuesta exclusivamente por mujeres, destacó el mensaje del desfile en este año particular. Y participar en este desfile, en la situación en la que está pasando el mundo, es como recordarle a México que estamos aquí y que seguimos aquí para ellos. Se espera que en el evento el presidente Andrés Manuel López Obrador entregue premios a los trabajadores de la salud, tanto militares como civiles, por su trabajo durante la pandemia. En contraste con las más de 13.000 personas y 414 vehículos que participaron del desfile el año pasado, en esta ocasión lo harán solo unos 700 miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, acompañados por una docena de civiles, 81 vehículos, 66 caballos y 56 aviones. Cada 15 de septiembre los mexicanos celebran la Fiesta Nacional por la Noche con recreaciones de El Grito de Dolores, el llamado a las armas de 1810 del sacerdote Miguel Hidalgo con el que inició la lucha de independencia. Este año López Obrador presidirá la ceremonia pero ante una plaza vacía y los ciudadanos tendrán que verlo desde sus casas. Jessica Brumec, Associated Press.